¿Qué tal me escucho ahorita? Bien, bien. Y ahora, es que para ver si me dejo los audífonos o no. Bien. ¿Cómo se escucha mejor? Cualquier uno de los dos. Ok, me voy a quitar los audífonos porque me da calor. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas a quienes nos acompañan. Buenas noches. Gracias por invitarme. Hoy es nuestro tercer y último día de este programa público que se llama Espacio Común, Aprendizajes y Procesos a partir de la Beca Catalizadora del 2020. Yo soy Paula Piedra y me acompaña Lola Malabasi. Y este programa público, así como la Beca Catalizadora del año pasado, la estamos haciendo con el apoyo del DAT, Artist in Berlin Program, con fondos del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores en el marco del Fondo Internacional de Ayuda para Organizaciones Culturales y Educativas. Nuestra sesión de hoy se llama Reivindicar los conocimientos comunitarios tradicionales. Y le voy a pasar la palabra a Lola para que presente a nuestros invitados. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes. Tenemos aquí a Jania Durán, a Noelia Guzmán Álvarez y a Priscila Maroto del Club del Bordado de Costa Rica. Y a Diego Ventura Puak, de Espacio C, Arte Más Memoria de Guatemala. Hoy vamos a estar conversando sobre el Club del Bordado y Espacio C. Un poquito como quisiéramos darle más bien el espacio a que cada organización hable un poco de qué es lo que hacen y cómo lo hacen para luego empezar otra vez una conversa entre nosotras. Entonces, les paso la palabra a las chicas del Club del Bordado para que nos cuenten un poco. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Sí, me escucho, perfecto. Listo, buenísimo. Muchísimas gracias por el espacio, antes que nada. Y bueno, un poco como para contar de manera resumida la historia del club. El Club del Bordado nace en el año 2016 con el encuentro entre Priscila y yo, Noelia. En realidad, en ese momento, creo que ambas estábamos en busca de personas afines, tal vez. Las dos teníamos como esta pasión por el bordado, por el hacer manual. Y las cosas se dieron como muy vacilonas, dice uno, porque fue un encuentro como muy casi, no sé, sin planearlo. Fue como que alguien me dijo, como, tienes que conocer a esta chica porque se van a llevar bien y nos conocimos. Y entonces ya Pris tenía esta idea de hacer algo, de hacer un club que reuniera a personas que les guste bordar. Y entonces así fue como nos conocimos y empezamos a gestionar pues esta idea de hacer un club, de hacer una comunidad. y empezamos también pues a organizar actividades justamente para hacer crecer la comunidad. Entonces empezamos a organizar encuentros abiertos, gratuitos, públicos, de personas que les interesara cualquier tipo de técnica de bordado, simplemente como para encontrarnos y compartir saberes y compartir el espacio, ¿no? Y de esa forma fue que también con el paso del tiempo pues conocimos a Ania y ella pues se nos sumó a lo que ahora es la coordinación del club. Y bueno, hemos estado trabajando juntas las tres desde el año 2019 y hasta hoy. Que también pues tuvimos como la dicha de participar en la beca y pues más dicha todavía de ser escogidas para trabajar juntas con la beca también. Y aquí estamos. Muchas gracias. Y paso la palabra entonces a Diego que se nos une de Guate para conversar un poco sobre el espacio C. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio nuevamente a Teorética, a todas las codirectoras y a las personas del lado B también. Espero que estén todos bien por allá. Comentarles justo en este marco que hoy dentro del calendario Maya pues estamos celebrando el año nuevo en Maya, el cambio de cargador. Y pues es como es una cosa muy sincrónica, ¿no? Nos encanta siempre tener esto como muy presente. Pues Espacios es básicamente un espacio para el encuentro entre el arte y la memoria. y digamos de alguna manera nos gusta tener ciertos espacios comunes entre diferentes disciplinas artísticas. Nosotros comenzamos en el año 2012. Fue un proyecto que iniciamos entre mi hermana y yo y empezó justamente por el cambio de era Maya, que era el 13 Bactum u Oxlajú Bactum. Y a partir de ahí pues empezamos el trabajo. Y fue gracias también a aliados estratégicos en diferentes lugares, tanto en la ciudad capital como en Quetzaltenango, que nos apoyaron bastante en esta gestión para iniciar Espacios C. Al principio pues empezó como un sitio meramente de exposiciones porque mi familia, principalmente mis papás, iniciaron una colección de arte en 1990. Y pues en un local que teníamos pues estaba parte de la colección y la mayor parte de personas que llegaban pues lo veían como decoración, ¿no? Pero no más allá de eso. Y fue a partir de estos ejercicios y de estas apreciaciones del público que pensamos en profundizar un poco más y también escuchar como qué inquietudes a partir del arte tenían las personas de la comunidad en la que nosotros vivimos, que es Chichicastenango El Quiché. Pues al principio como un ejercicio de gestión cultural, pues sí armamos un calendario y íbamos como haciendo propuestas, pero con el tiempo fue más interesante escuchar lo que las personas, las inquietudes que tenían, las personas que frecuentaban Espacios. Y a partir de esos ejercicios de escuchar, el programa anual fue cambiando y fue mutando a lo que es hoy, una parte entre artes visuales, una parte entre investigación y una parte de rescate de memoria histórica. Entonces básicamente eso es Espacio C, el rescate de la memoria histórica a través de las artes visuales. Es memoria histórica como historia oficial o no oficial y historia local. Eso es básicamente. Muchas gracias, Diego. Bueno, entonces yo creo que podemos pasar a la primera pregunta, que bueno, en realidad ya la han ido respondiendo un poco, pero quizás entender un poco cuál es el deseo o cuál es la posición política, entendiendo lo político como algo súper amplio, verdad, lo personal es político, que nutre esos proyectos que ustedes han planteado, o sea, desde dónde trabajan y cómo eso también afecta un poco la manera de hacer, que son formas muy diferentes de lo que entendemos por organización artística, organización de arte, organización creativa, institución, museo, o lo que sea que asociamos normalmente con las prácticas artísticas. Entonces me gustaría como conversar, que nos compartieran un poco de eso, como desde dónde nace ese deseo y cuál es esa posición política y cómo eso también nutre el quehacer, no sólo lo que hacen, sino cómo lo hacen, ¿verdad? Como ese trabajo que ustedes mencionaban, por ejemplo, que se juntaron, el trabajo colectivo, o el trabajo desde la familia, que es algo también como, que cambia mucho la manera en la que se gestiona. Entonces, les cedo la palabra a quien quiera abrir. Bueno. Creo que para nosotras, igual como menciona Diego, ha sido una cosa que ha ido mutando en el tiempo. En un principio, como cuando Noé y Priscila empezaron con el club, cuando yo las conocí, el club tenía una intención muy clara de ser un espacio para generar comunidad y un espacio de socialización en torno al quehacer manual. Entonces se convertía como en un espacio de reunión, de compartir conocimiento, de compartir la tarde, de compartir conversaciones y de compartir como ese espacio diferente que permite estar varias personas reunidas en torno a una actividad análoga. Por lo menos en la sociedad que vivimos ahorita, ¿verdad? Que es poco frecuente que tengamos espacios en los que estamos tan conectados con la gente. Y en un principio, para mí, cuando yo me empecé a unir a las reuniones, era eso, como un espacio en el que podíamos ir y compartir conocimiento, compartir experiencias, compartir relatos y en ocasiones hasta como situaciones íntimas que se propiciaban por el hecho de estar trabajando con las manos o de juntarse en torno a un tema común. Después, nuestras ideas fueron creciendo, fuimos queriendo abarcar otros aspectos y creo que, para bien o para mal, la pandemia en ese sentido fue un detonante de un montón de mutaciones. Tipo, que nos empezamos a dar cuenta a través de las redes sociales que había muchas personas que estaban empezando a surgir como proyectos enfocados a la utilización del bordado como manera de generar un proyecto personal con miras hacia hacer un proyecto del que yo pudiera percibir ingresos. Empezamos a notar esta situación y entonces pensamos, bueno, tenemos tiempo de estarnos organizando para vernos, para compartir juntadas o para compartir libros o para compartir experiencias y quisimos un poco como empezar a sistematizarlo y fuimos dándole un poco la vuelta y entonces se volvió una idea de experiencias acerca de cómo gestionar un proyecto que involucrase estos conocimientos. Entonces empezamos a tejer redes como entre otras mayoritariamente mujeres pero nos hemos encontrado también con personas no binarias o también con hombres que se dedican al bordado y que se han acercado a nosotras y empezamos a pensar que sería importante partir de una base como común como que a la hora de gestionar nuestro negocio no se convirtiera en una competencia sino que pudiéramos hablar de qué implica sentarnos a realizar un trabajo tan minucioso como darle valor a nuestra hora de trabajo o a los insumos que conseguimos o compartir este tipo de contacto de dónde sería bueno comprar aros si yo de repente quiero comprar aros de bordar en cantidad o de qué manera yo puedo cobrar por esto que estoy haciendo que es una de las dudas más frecuentes con las que se han acercado a nosotras personas que están viendo esto como una manera de tener un ingreso económico sobre todo lo notamos a raíz de la pandemia y nos parece que es una manera de procurar en cierta medida la independencia económica de las mujeres entonces un poco nosotras le hemos apuntado hacia esto hacia compartir lo que hemos aprendido no solo gestionando el club sino nuestros proyectos personales de bordado compartir ese conocimiento con otras personas de manera que les les facilitemos entender estas cosas que a nosotras también nos costó trabajo entender como inscribirnos en la hacienda o cosas que hemos incluso aprendido después de obtener la beca pero creo que ha sido una cosa que ha ido mutando y que propició el hecho de ponernos a pensar incluso en la beca como que nosotras teníamos ideas y cosas en común pero nunca las habíamos puesto en papel o no nos sentamos a pensarlas y creo que seguiremos mutando y seguiremos creciendo y ajustándonos a las cosas que se vayan surgiendo entonces creo que somos un espacio en constante cambio y bueno aparte de eso yo quisiera agregar también que creo que hemos generado como una relación sorora digamos no solo como a la hora de trabajar nosotras creo que también las tres hemos hecho como un buen iba a decir dupla pero trío a la hora de trabajar y que en realidad es bastante horizontal digamos no 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 tenemos como una jerarquía o sea de trabajo no sé si si se entiende pero en el sentido de que cada una también hemos aprendido como a reconocer nuestras fortalezas nuestras debilidades y que también eso nos ha permitido como generar una dinámica de trabajo que no sea funcional en el sentido de que bueno si yo sé que soy más rápida para esto o tengo más tiempo para esto entonces tengo la iniciativa de tomar esas tareas bajo mi ala y dar lo mejor de mí digamos para realizarlas y así con todo verdad si alguna no tiene tiempo de hacer alguna cosa rápidamente como que podemos organizarnos para que las cosas igual fluyan y salgan de la mejor manera entonces creo que también la comunicación y eso ese sentido como de horizontalidad como que ha ayudado mucho a la organización digamos dentro del club en lo que es digamos la parte de coordinación y además considero que para las personas que frecuentan el club y las que nosotros pues llamamos miembros del club es un espacio también como seguro como decía Ania era muy y es todavía pero tal vez cuando nos nos encontramos de manera presencial era tal vez más tangible como esto de que las personas tal vez era la primera vez que se reunían con nosotras y se sentían como en la confianza de compartir como ella misma contaba cosas íntimas inclusive o cosas que les recordaba el hacer en ese momento con nosotras siempre un poco ligado como a la familia un poco también lo que dijo Diego ahora verdad como arte y memoria digamos porque yo considero que el hacer y el bordar pues siempre nos va a llevar como a eso por alguna razón el textil en general siempre nos va a llevar como a pensar en tiempos pasados o por lo menos si no lo vamos a ligar con nuestra abuela nuestra mamá o la tía que cocía entonces creo que eso también el estar todas y todos realizando esa esa labor generaba mucho como esa confianza y que la gente se sintiera segura para compartir cosas personales entonces eso creo que ha sido también pues muy positivo del club gracias si te doy la palabra ok perdón creo que algo mencionaban muy importante y es un espacio seguro un sitio seguro dentro de uno de nuestros principales motores de acción y que incluso el lema de espacio es arte y memoria es el rescate de aquello que hemos olvidado porque de alguna manera la historia oficial se cuenta desde un lugar hegemónico y busca borrar las huellas de todo aquello que no esté con el guión que debe tener y que sea disidente y que sea crítico ¿no? y una de nuestras convicciones es eso volver a aquello que hemos olvidado los espacios seguros eso es algo muy importante que mencionaron en primer lugar el espacio inicia como un espacio físico pero luego justamente eso trascender a un espacio digamos en la mente de las personas que es un espacio seguro esta dinámica de cuando nos podíamos juntar todos y relacionarnos para eventos y convivencias con artistas que teníamos y a partir de ahí surgieron muchas inquietudes y muchos otros ejercicios creativos artísticos e investigativos de otros actores de nuestra población o de nuestra comunidad evidentemente cuando hablamos del rescate de la memoria histórica y cuando hablamos de las disidencias estamos hablando algo que va completamente contrario al guión establecido ¿no? dentro de un sistema económico neoliberal que implica olvidar todo aquello que no produzca plata de manera inmediata ¿no? Una de las cosas que cuidamos mucho en espacio dentro de las investigaciones que hacemos o dentro de las exhibiciones que se hacen o los documentos que se publican en este momento de manera digital es investigar bien en diferentes lugares dentro de la cosmovisión maya se menciona muy seguido que los ancianos son también un recurso de sabiduría de hecho son el recurso de sabiduría más grande de las comunidades porque dentro de su memoria existe este recurso de la transmisión oral que en gran parte es lo que ha conformado la historia de nuestros pueblos que el día de hoy conocemos aparte del textil y por supuesto de toda la evidencia arqueológica que existe pero digamos de alguna manera la evidencia arqueológica la vemos muy lejana los códices están en Europa y las piezas que podríamos tener más cercanas en Guatemala están detrás de una vitrina entonces lo que convivimos lo que comemos lo que vestimos toda esa memoria el tiempo de la agricultura el calendario solar el calendario lunar el respeto por la tierra las lógicas del textil porque hay ciertos textiles que se elaboran por mujeres porque hay ciertos textiles que se elaboran por hombres todo esto tiene una lógica dentro de la comunidad que nos ayuda a construir este guión que probablemente hemos olvidado siempre teniendo el cuidado de no exotizar y no folclorizar porque mucho de la identidad que conocemos en Guatemala como pueblos originarios surge a través también de un proceso de exotización y de folclorización entonces hay una idea en el aire de lo que se supone que tiene que ser una persona de un pueblo originario ya sea maya quicheo maya cachiquel no hay un cierto estereotipo y lamentablemente como es lo que se replica a través de la historia oficial en los colegios en las escuelas en los libros de historia pensamos que esa es la identidad pero realmente no es así es una cosa que merece más investigación para que dejemos de cumplir ciertos estereotipos y ese es el trabajo en este momento de Espacio C de tener estos encuentros de investigación y estos encuentros también de pensamiento crítico de cuestionar también ciertas cosas que damos por sentadas y lo platicábamos en alguna ocasión con una de las personas que llegaban a las actividades pues que si bien tenemos respeto por los ancianos también tenemos ciertas formas de cuestionar estos conocimientos porque en mi caso particular y de muchos amigos de mi edad que se consideran y se asumen como maya quichés esos antepasados inmediatos ya sea sus padres o sus abuelos son eminentemente católico cristianos han sido sujetos colonizados porque así ha sido todo el sistema que nos ha permitido desarrollarnos si no fuéramos sujetos colonizados se nos hubiera negado el acceso a muchas cosas principalmente la educación ser un sujeto colonizado implica abandonar nuestro idioma abandonar nuestra hidumentaria y abandonar nuestras prácticas ya sea alimenticias agrícolas cosmogónicas y al momento de uno renunciar a esto tiene acceso a ciertas otras cosas principalmente educación principalmente salud entonces cuando cuestionamos esto y vemos en perspectiva nos damos cuenta de que mucho también de lo que aprendimos ha sido ya un proceso digamos de alguna manera adulterado o no sé mestizado entonces pues nuestra posición política es a favor de la memoria histórica y eso implica estar definitivamente en contra del sistema hegemónico que existe actualmente gracias creo que ambos mencionaron esto de trabajar verdad desde con para la comunidad que creo que es algo que bueno era una es la razón de ser de la beca catalizadora o sea tratar de impulsar proyectos que justo estén buscando cómo crear esa comunidad desde las prácticas creativas prácticas artísticas y bueno y un poco como retomando eso también quisiera quizás que nos comenten un poco sobre qué urgencias existen dentro de las comunidades con las que trabajan o sea qué retos han asumido ustedes y cómo la beca catalizadora por ejemplo les ayudó a atender eso pero también a cuestionarse algunas cosas o a entender cómo en la práctica pues hay que a veces cambiar el camino entonces como entendiendo que se trabaja con un grupo de personas bastante específico en el caso de ustedes que busca también como expandir un poco esa comunidad y la visibilización de ese trabajo que se hace que nos cuenten un poco de dónde vienen de cuáles son esos esos retos que ustedes se han encontrado a la hora de trabajar desde el lugar donde trabajo bueno creo que uno de los principales retos que hemos tenido nosotros como comunidad bordadora ha sido como el mantener el conocimiento de cómo cobrar cuando tienes un emprendimiento de bordado y creo que es no creo es como lo que nos enfocamos nosotros porque al empezar la pandemia surgieron como mencionó Dani antes todos estos emprendimientos de bordado y justamente empezamos a ver como como mes a mes o semana a semana salían de repente unos tres cuatro y veíamos como mucha diferencia de precios en el en el en el mismo por decirlo así gremio y entonces lo que realmente queríamos era instruir a las personas y ahí nació una sección por de webinars que habíamos hecho el año pasado como a mediados de la pandemia para ayudar a la comunidad de bordado a poder instruirse un poco más entonces también aparte de cómo cobrar cómo valorar mi propio trabajo manual porque sabemos que son horas de horas que llevamos en un bordado malos materiales que sean de buena calidad y trabajar con ese tipo de cosas muchas veces las personas tampoco lo valoran de la manera que debería de ser y también al crear una como una marca o brandear mi proyecto también hicimos uno de de branding que me encantó porque bueno yo soy publicista entonces esa parte me encanta y también empezamos a ver después cómo todo esto empezó a surgir ya un poco más de identidad y más de depende de la técnica que utilizaba cada proyecto cada bordadora o bordador empezaban a crear más este tipo de de identidad y así fue como poco a poco tratamos de de darle las herramientas a las personas de nuestra comunidad para que ellos mismos pudieran emprender o hacerlo todo como más fácil darles como todas las herramientas para que pudieran tener su trabajo más fácil y bueno gracias a todo eso también fue uno de los proyectos principales por lo que nos participamos en la beca tratar de de ser este director informativo para todas estas personas que surgen del bordado y que surgen hoy que surgieron durante la pandemia y que van a seguir surgiendo no solamente como emprendimiento para crear fondos para mi hogar sino también como hobby el bordado también entra en la vida de muchas personas y mi caso fue así mi abuela no 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 tuve la oportunidad de conocer a ninguna de los dos aprendí a coser fue en la escuela entonces el bordado llega a mi vida como un hobby para yo ocupar mi tiempo y también creo que la pandemia ayudó en esto para que las personas pudieran controlar no controlar o tal vez manejarse mejor en estos tiempos en la casa cómo ocupar mi tiempo cómo dedicar mi espacio y esto también fue una herramienta súper importante para nosotros porque así crecimos exponencialmente en el 2020 sabemos que fue un año muy diferente anormal ante todos y vivimos situaciones diferentes y realidades duras en todo el mundo y nosotros no fuimos la sección y tener el club de bordado bueno en mi caso fue como una gasolina para seguir porque tuve rebaja salarial tuve que mudarme de casa como dos veces con dos mascotas y bueno sobrevivir básicamente a todo esto el bordado fue como toda una herramienta de energía y positivismo que se mantuvo ahí y tener como el espacio y después que vinieran todas estas buenas noticias que nos ayudaran a cumplir los sueños que siempre hemos querido en estos primeros encuentros cuando nos reuníamos a bordar y a contar lo que nos gustaría hacer con el bordado y ahora verlo como volviéndote realidad la verdad nos nos arruga demasiado bueno nos arruga demasiado el corazón y es muy muy emocionante todo lo que hemos hecho y todo lo que viene no sé si alguna quiere agregar algo más creo también que como reto o sea nosotros estamos acostumbradas a trabajar con la gente como como encontrarnos y que fuera una cosa bien orgánica como decir ok nos vamos a ver en tal parque vamos a hacer un picnic y luego nos costó un montón entender que eso podía continuar desde la virtualidad por ejemplo a nosotras nos tomó como no sé cinco meses de tomar la idea de tener un encuentro como como vencer el miedo a entrar en la virtualidad y nos dimos cuenta de que quizás estábamos muy centralizadas en encontrarnos en San José o pensar solamente que estábamos creando una comunidad urbana un encuentro urbano y después nos dimos cuenta de que en verdad la plataforma que habíamos construido estaba llegando a muchas más personas eso creo que nos cambió un poco también la perspectiva de lo que pensábamos que estábamos haciendo y cómo incorporar entonces estas otras personas que ni siquiera conocíamos ni teníamos idea de que nos conocían de repente en los encuentros virtuales nos supamos con personas de zonas rurales nos supamos con personas que nos seguían desde otros países y empezamos a entablar diálogos que ya no solo involucraban el bordado se han acercado a nosotras otro tipo de colectivos para agenciar cosas en conjunto que también es algo que nos tiene súper emocionadas y se han empezado a gestar proyectos a partir de la visibilidad que nos dio esto que nos daba tanto miedo como virtualizar nos asustaba tanto que nos estábamos cerrando las puertas a otro montón de posibilidades y además nos permitió darnos cuenta del valor que tenía para la gente este encuentro mensual que nosotras pensábamos era una fecha de encontrarnos pero no sabíamos que la gente lo esperaba tanto entonces luego al hablar con las personas y que nos manifestaran también como su expectativa de encontrarnos una vez al mes nos dio también el impulso para mutarlo para que ya no fuera solamente encontrarnos a hablar sino que se volviera un espacio para conocer otras perspectivas empezamos a invitar gente invitar gente que tal vez no abordaba pero que nos podía contar su experiencia en otras cosas en dibujar por ejemplo o en gestionar sus proyectos desde plataformas digitales invitamos personas que puedan aportar ya no solamente desde el lenguaje bordador que era lo que nosotras conocíamos sino desde un conocimiento situado pero que podría ser también expandido que la gente podía entonces agarrar esta experiencia que estaba compartiendo una persona volverla propia e incorporarla dentro de su lenguaje o dentro de su campo de acción que no precisamente está en torno al bordado sino en su vida misma como después de tener una reunión con alguna persona ilustradora creo que rescato por ejemplo el caso de Nela Snow que nos estaba contando como a ella le daba miedo dejar saber a la gente como sus ideas creativas o dar a conocer su trabajo y como eso genera entonces en las personas como esta puerta o esta idea a la que tal vez nunca se había enfrentado o no se lo había propuesto pues de dejar a conocer lo que pensaba y entonces se vuelve como un poquito en un detonante de cosas lindas que después la gente se ha acercado a nosotros para decir hey aquel día que nos reunimos y hablamos de tal cosa que quizás no era el foco o la atención hacia donde nosotras lo estábamos dirigiendo sirvió para esas personas para generar otras cosas y creo que en eso la pandemia nos ha sido grata en el hecho de que nos damos cuenta de que podemos impactar más allá de lo que habíamos pensado y podemos también recibir desde otros lugares que no habíamos tomado en cuenta y bueno un poco como para aportar yo algo y no alargarlo más creo que también un reto para para nosotras es como tal vez desde el inicio era como ok es un club del bordado como hacemos para que la gente no lo lea como lo que la gente lee normal señoras bordando o sea como hacemos para que la gente comprenda que el bordado va mucho más allá de bordar no sé flores para adornar la casa como que también se vea o se revalorice y se resignifique la labor del bordado entonces también creo que eso ha sido un reto y que justamente abrirnos a todas esas posibilidades como que también ha hecho que las personas empiecen también a ver el bordar como como algo distinto como algo que puede salir del espacio de la casa como algo que tiene una fuerza como algo que puedo utilizar como un medio de expresión que es arte también entonces como que creo que todas esas cosas que nos pasaron el año pasado y abrirnos a esas posibilidades también han hecho como que las personas también vean y signifiquen digamos el valor del bordado y no solo lo digo como por lo que hemos vivido de que es importante que obviamente sepamos cobrar y que la gente también valorice lo que hacemos y no como que las personas que también se han dedicado o que se han encontrado con el bordado ya sea como un hobby que también lo vean como una ventana a otras cosas no a un a un espacio de expresión personal a a darme la oportunidad de crear sin tal vez medirme con otras personas sin sin ponerme también barreras de que no es que yo tal vez no tengo como una educación artística o no yo ni siquiera sé dibujar cómo voy a abordar entonces creo que también los encuentros y recibir como todos los aportes de otras personas y otros grupos como que ha hecho también que las las personas como que nos nos frecuentan y que son parte de nuestra comunidad también hayan tenido como como esa ese momento de ah sí yo también lo puedo hacer y no tengo como que que sentirme juzgada o no tengo como que sentir que tengo que tener todo un historial en X o Y cosa para para hacerlo entonces creo que también eso como que ha sido un reto pero a la vez creo que lo hemos sobrellevado y hemos logrado también como lograr o sea llegar a ese punto como que las personas puedan ver el bordado como algo más allá de lo que tal vez estaban acostumbradas a ver Muy bien Hablado preguntaban un poco sobre qué necesidades había más urgente en nuestras comunidades o de pronto qué qué retos podíamos tener por lo menos desde nuestra perspectiva desde espacio digamos en Guatemala los pueblos originarios o los grupos étnicos los grupos culturales están divididos a través de su idioma y los tres grupos más grandes que existen en Guatemala son los cachiqueles los quichés y los sutujiles estos tres grupos son los que tienen una mejor capacidad económica tienen tenencia de la tierra acceso a la educación y digamos todo lo que implica la vida moderna y un poco de la posmodernidad ¿no? Entonces ya diciendo esto nosotros estamos conscientes plenamente también de que estamos desarrollando nuestro ejercicio crítico y nuestros ejercicios artísticos sentados ya en alguna especie de privilegio o de facilidad en primer lugar porque Chichicastenango es un pueblo que con todo y sus comunidades reúne a 110 mil habitantes la economía principal en Chichicastenango es el comercio la agricultura la economía turística porque Chichicastenango es una comunidad turística recibimos turismo de todo el mundo y bueno antes de la pandemia ¿no? y la economía de remesa porque la economía de remesa es súper importante para Guatemala bueno prácticamente para todo el Triángulo Norte y México entonces eso también nos da una comunidad que ha tenido acceso a diferentes situaciones que van más allá de la media digamos de otras comunidades y esto nos ha ayudado mucho a identificar de una manera más fácil cuáles podrían ser las necesidades que de hecho se manifiestan abiertamente y los retos que tenemos a través de espacio necesidades como digamos materiales en Chichicastenango quizá no haya muchas porque como mencionaba anteriormente la mayoría de personas aquí son comerciantes y tienen un buen sustento económico pero todas estas actividades económicas están basadas en un estatus quo y ese estatus quo impide justamente ser disidente o ser crítico entonces la necesidad más grande que tenemos aquí es hablar es expresarnos es cuestionar es dialogar aquí todavía se dan bodas entre niños de 13 y 14 años todavía se dan los matrimonios arreglados todavía tus papás te dicen que tienes que estudiar porque eso va muy bien con la actividad económica de la familia entonces no hay chance de decir bueno yo quiero estudiar otra cosa o me quiero dedicar a algo más sino que digamos de alguna manera sí sigue siendo muy impositivo y a través de estos ejercicios artísticos que se vuelven al final comunitarios nos hemos dado cuenta que repito lo de antes hacer un espacio seguro crear un safe place ayuda mucho a personas de mi edad y más jóvenes que es realmente nuestro público de 30-35 para abajo a tener de alguna manera otra claridad en primer lugar pensar que no se van a morir de hambre si son artistas o si se dedican a una profesión creativa porque ese es un gran estigma que todavía se maneja por estos rumbos evidentemente no vas a vivir como no sé Bill Gates si te vuelves artista o no sé de pronto como Jeff Kunz o Damien Harris pero si existe una dignificación del trabajo artístico y es algo que todavía no somos capaces o no hemos tenido el acceso de ver y por eso se limita mucho la profesión artística también otras profesiones que están de por medio dentro de nuestro ejercicio yo soy politólogo mi hermana también es politóloga y es internacionalista y cuando nosotros decidimos estudiar estas profesiones de ciencias sociales varios conocidos y amigos de mis papás les dijeron que para qué estudiábamos eso porque eso era un retroceso para la familia que nos íbamos a morir de hambre o que íbamos a terminar vendiendo libros de puerta en puerta literalmente entonces pues ya ven ustedes como estas dinámicas del estatus quo son tan fuertes para estos oficios porque se espera que la población pues salgan doctores y salgan abogados que tienen una función más visible dentro de la comunidad y dentro de la sociedad mientras que la profesión artística o la sociológica la humanística tienden a ser relegados pero justamente por eso es que nuestro nuestro espectro político nuestro sistema electoral y nuestro sistema económico nos obligan a olvidar todo aquello que deberíamos tener como esencial entonces pensaría que tanto dentro de nuestra comunidad como otras comunidades y me atrevería a decir que en los grandes centros urbanos la mayor urgencia es la memoria histórica en Guatemala tenemos un récord de elegir siempre a alguien de derecha centro derecha porque tenemos de alguna manera cierto temor ahí al a los otros espectros políticos ¿no? y es por esa falta de memoria por esa falta también de lectura de pronto y pensamos que a través del arte pues se puede crear también una narrativa diferente de lo que es la construcción de la memoria el arte al igual que muchas otras actividades humanas está en constante cambio y en constante movimiento y se va creando a partir de diferentes actores si bien es cierto muchos artistas en su disciplina se dedican a plasmar lo que ellos ven o entienden del mundo muchos otros tienen a ser más objetivos y registrar de una manera más clara de pronto los acontecimientos artísticos que suceden en sus comunidades que no es lo mismo que lo que sucede a nivel macro como país ¿no? por ejemplo los artistas del área de Comalapa y del área del lago de Atitlán que ellos son cachiqueles y tzotujiles ellos retratan muchísimo ciertos movimientos o ciertos acontecimientos como por ejemplo el conflicto armado interno en Guatemala el terremoto que sucedió hace 42 años que decide solo mucho específicamente Comalapa hay una amplia variedad de pinturas que hablan de esto y ahora en el área central en el valle central de Guatemala hay muchísimos artistas que están trabajando en torno a las tragedias que han sucedido por las erupciones volcánicas y los asentamientos humanos que existen en las faldas de los volcanes y que pues la tragedia más famosa sucedió hace dos o tres años con el volcán de fuego las autoridades reportaron alrededor de 200 muertos y unos cuantos más desaparecidos cuando las personas de las comunidades sabían específicamente que eran más de 3 mil personas soterradas por los flujos piroplásticos entonces todo esto hace que que nosotros nos demos cuenta todos los días que la historia se puede construir a partir de todas estas muestras de memoria que suceden en diferentes territorios y que cuando se unen es capaz de crear una narrativa que no tiene nada que ver con la narrativa oficial que ofrecen los libros de texto que ofrece la historia aprendida que ofrecen los medios de comunicación que no tiene pues nada que ver con la realidad que nosotros tenemos entonces esta sería la urgencia más grande por lo menos dentro del espectro de trabajo que nosotros tenemos gracias claro o sea yo ahí lo que veo que no quería dejar como de rescatar un poco como que ese paralelo que ambas pues ambas organizaciones intentan de alguna manera u otra generar ese espacio verdad de conversa lo que decía Diego también como de hablar y de escuchar y de expresarnos y justo como para rescatar cierta memoria desde lo macro o sea este espacio más político verdad a nivel de comunidades en Guatemala hasta como micropolíticas que vemos verdad a nivel personal como de estar en un espacio seguro de compartir ese este que hacer y estos saberes y bueno justo de eso iba un poco como el título de esta sesión verdad como intentar reivindicar un poco ese que hacer porque como mencionaba Noelia creo que también hay muchísimos prejuicios a la hora de hablar de arte o de prácticas artísticas prácticas creativas hay muchos prejuicios que claro que el arte es verdad como decía Diego Damien Hurst y Jeff Koons y la historia del arte con A mayúscula y los hombres blancos haciendo para los museos para nosotras también como de teorética creo que es importante expandir esa idea lo hemos repetido como he dicho yo varias veces creo ya durante estos tres días que es importante también entender que esos espacios que se hacen desde el arte justo es un poco como para dignificar pero a través de dar visibilidad a estos quehaceres y dar visibilidad y dar voz a estas otras voces que quizás no han sido escuchadas en todo el espectro verdad bueno creo que no sé si si esto les resuena de alguna manera y si quisieran comentar algo algo al respecto o si no como que podemos pasar a la próxima pregunta pero me parece me parece me parece que es como importante también entablar ese diálogo porque a pesar de que parece que sus proyectos están como son atienden cosas bastante distintas es importante creo yo darles esa como que ambas están intentando de alguna manera u otra reivindicar esas voces y recuperar esos esos quehaceres que se conocen en verdad como tradicionales o incluso en otros idiomas como folklore que obviamente es horrible pero que sí dan paso como para generar ese espacio de encuentro y de denunciación que quizás no lo van a hacer los relatos oficiales o no lo jamás lo va a hacer la historia como la conocemos verdad la historia de Mónica sino que se devuelve más como a una a una escala más humana más micro más personal creo que desde nuestra realidad quizás no no tenemos aún conocimiento del bordado como técnica originaria en Costa Rica o como de de un saber así tan tan ancestral no hemos tenido la oportunidad de encontrar un grupo o de tratar con personas que hayan desarrollado el bordado de una perspectiva tan ligada a las culturas originarias sin embargo lo que nosotras sí nos hemos topado mucho es con personas bastante mayores a nosotras y que han asumido el bordado ahora siendo más adultas como una forma de expresión mientras que en su juventud o cuando lo conocieron fue más una imposición o una cosa doméstica que aprendías por ser mujer o que bueno es un poco particular pues hemos hablado con personas que tienen ya bastantes años que están bien grandes que lo asumían como una cosa doméstica o como mencionó antes una cosa que antes se entendía como para generar objetos decorativos o para adornar tu espacio luego hemos tratado con personas que creo que es algo que hemos notado y que no tenemos escrito pues pero como que se salta al bordado y se vuelve un poco una cosa como un castigo como por ejemplo si pienso en la generación de mi mamá o las mamás de mis amigas en las que esto se veía como ok entonces si no vas a estudiar tenés que ponerte a bordar tenés que hacer las cosas que hacemos las mujeres y también lo viví yo como como un poco de rechazo tipo que mi mamá me decía ¿por qué vas a aprender a coser? o ¿por qué vas a aprender a bordar? si lo que tenés que hacer es ir a la universidad y leer libros y ser profesional entonces nos hemos topado como con estas pluralidades de realidades que se asumen de manera generacional en torno a lo que hacemos un poco identifico que en nosotras se vuelve más esto que Noelia mencionaba como un deseo de comunicarnos o de expresarnos a través del bordado y pienso que eso es algo que que a mí particularmente me gusta mucho del club del bordado como que un poco nuestra gana de no sé de de hacer ruido a través de las agujas de invitar a la gente a abordar por temas que tal vez son polémicos para estas otras generaciones se ha vuelto un puente un diálogo no ha sido como una confrontación si de repente nosotras convocamos para bordar pañuelos o para hacer una pancarta para la marcha del 8M y se acercan a nosotras señoras que nos han dejado saber en mis tiempos no se bordaba de esta manera pero me gusta que estemos usando el bordado ahora para hablar me gusta que ahora lo usemos para expresarnos que creo que eso no es tampoco como un mérito nuestro es algo que está sucediendo a nivel local y global el hecho de juntarse a hacer con las manos o hablar con las manos y para mí ese puente esa brecha que podría hacer diferencia que podría separarnos o que podría como marginar lo que hace una generación a la otra más bien se ha convertido en un diálogo en un puente en un espacio de compartir aunque no estemos tal vez de acuerdo aunque no entendamos a veces cuando se nos acerca una persona que está abordando vírgenes o pasajes de la Biblia los mandamientos o así pero se vuelve siempre en un espacio que permite el diálogo que en lugar de ser confrontativo o segregar nos permite hablar y entablar fuentes es lo que más me ha gustado hacer una convocatoria de bordados muy antiguos porque estoy segura que en todo en algunos tiene que haber algún código algún algo que se puede leer porque realmente sí es un medio de expresión entonces puede ser que se estuvieran bordando vírgenes y flores pero hay algo algo están contando algo se podría también como es tradicionalmente asociado con las mujeres también es interesante esto que decís ¿verdad? que sí puede ser imposición pero a veces dentro de esa imposición también había algún tipo de rebeldía que se puede ver sí totalmente o otra cosa que yo he leído o me he encontrado por ahí que en realidad el bordar este es una excusa porque realmente lo importante es la conversación íntima que se genera y ese espacio de reunión de mujeres en donde muy posiblemente se intercambiaron un montón de otros conocimientos u otras cosas mientras se está bordando una abejita y una flor ¿verdad? entonces creo que hay una cuestión que también mencionó Diego de la tradición oral y de esta sororidad que también mencionó Noelia que es muy intangible y que es inherente a ese acto de juntarse mujeres con la excusa de bordar que es permitido o socialmente muy aceptado pero que no sabemos que se hablaba en esa línea de instante de hecho ahora que mencionas hay un libro que de hecho para la última exposición que organizamos del club en realidad fue como que nos basamos en ese libro es un libro de Roshika Parker ahorita no me acuerdo el título no sé si las chicas lo recuerdan pero hay una frase específica del libro en realidad el libro es como un poco la historia del bordado de su parte eclesiástica a su parte de la domesticidad del bordado pero había una parte que decía que era peligroso más bien tal vez así hasta cierto punto como que las niñas bordaran porque cuando estás bordando estás concentrada estás callada pero en realidad no puedes la persona que te ve no puede saber que estás pensando estás pensando pero no estás comunicando eso que está dentro de tu cabeza ¿verdad? entonces es un poco también esta idea como lo que acabas de decir que bordar puede ser una excusa para yo maquinar para yo cuestionar para yo para generar ¿verdad? como preguntas alrededor de mi situación y demás entonces pues un poco por ahí sí yo quisiera añadir algo adelante que me parece muy interesante bueno son dos cosas en primer lugar sí me parece que es muy necesario y es muy importante lo que están haciendo en el club de bordado sobre fijar precios y tener como de alguna manera una media entre todos porque acá por lo menos en comunidad sí hemos visto que tomó un cierto tiempo que sucediera para nosotros el textil es una pieza medular de nuestra historia y de nuestra manera de ver el mundo y por lo menos aquí en Chichicastenango un traje completo de mujer no baja de los 1500 dólares ya sea tejido brocado bordado y un traje de hombre ceremonial completo está por los 2500 dólares aproximadamente entonces justamente ya está dentro de nuestro ideario que existen estos rangos de precios para nuestra vestimenta digamos ya lo tenemos en mente pero tuvo que suceder todo este proceso dentro de la misma comunidad de las tejedoras y tejedores bordadoras bordadores para llegar a estos consensos verdad y que en la actualidad lo que determina los precios en realidad es la indumentaria es la técnica y es la calidad de los hilos pero digamos ya son cosas como más técnicas que sucedieron con el tiempo para el tejido que hoy conocemos para el textil que hoy conocemos y la segunda cosa es que sí a mí siempre me ha parecido como lamentable que cuando se piensa en bordado o se piensa en tejido se piensa en un proceso de domesticación y por consiguiente anulación cuando hemos visto artistas poderosos utilizar o sea poderosos en el sentido de su mensaje ¿no? artistas mujeres esencialmente utilizar el bordado como parte esencial de su práctica lo vemos en una serie de gofrados que tienen bordado de Marilyn Boror donde ella recuerda el textil que poco a poco ha ido en desuso lo vimos en el siglo pasado con con ay perdón se me con se me olvidó el nombre de ella pero lo vimos en una serie de pañuelitos que sucedió durante la la Bienal de Arte Paez que fue también una pieza de denuncia donde ella abordaba mensajes muy fuertes de denuncia Isabel Ruiz ella es ahorita en Costa Rica hay una artista muy fuerte que también está abordando que es en más segura y pues lo hemos visto constantemente ¿no? ahorita en la Bienal FEMSA también está pues me recuerdo de él por su Instagram Puki de Alabama que presenta un rebozo Joto porque se supone que los hombres no deben tejer en telar de cintura y él hace un rebozo que tiene brocadas unas letras donde dice Joto y donde dice otros insultos a la comunidad LGBT por los mismos estigmas dentro de los oficios ¿no? entonces a mí siempre me ha parecido curiosa esa relación de que porque se piensa que es un oficio doméstico se anula completamente cualquier otro pensamiento o cualquier otra carga política que podría tener y pues eso quería aclarar o agregar no, sí creo que parte de es justo intentar resignificar bueno, no sé si resignificar pero como que intentar darle ese valor a estas prácticas que sí que se entienden como domésticas o como tradicionales etcétera pero que tienen una carga política histórica muy fuerte y creo que hoy en día también son herramientas de muy poderosas para justo poder generar desde unos espacios de enunciación diferente desde un quehacer también como y comunitario que me parece como clave también que son quehaceres comunitarios y que justo van en contra como esa idea verdad de individualidad como decían ustedes al principio las chicas del club que decían como que no se conviertan en una competencia sino que más bien juntémonos para ver cómo hacemos para que este gremio y este grupo pueda surgir y podamos poner los precios justos y entre todas surgamos y no nada más sea como yo te lo voy a hacer más barato porque necesito la plata y más bien es como contraproducente para todo el mundo creo que sí es importante esa dimensión colectiva que tienen estas prácticas creo que bueno ya como quizás como para ir cerrando un poco yo quería hacerle la última pregunta no hemos hablado específicamente de de qué plantearon hacer con la beca y nos gustaría tal vez saber y que le cuenten a las personas que nos están acompañando hoy que que vengan a conocer un poco cuál fue el proyecto que propusieron y cómo al intentar implementar eso surgieron no sé retos o aciertos o imprevistos cambios porque creo que también para nosotras es importante que esta es una beca que permite una flexibilidad para que esos aprendizajes sean posibles y para que la gestión desde estas organizaciones independientes que es una que tiene toda su otra manera de trabajar que puedan justo tener ese esa sí esa libertad de proponer y de cambiar en el camino precisamente escuchando qué es lo que van necesitando tanto al interno de la organización como las comunidades para las cuales están trabajando y con quienes están trabajando entonces no sé si nos cuentan un poco de ese proyecto que propusieron y esas otras cosas que tal vez no salieron como se habían planteado pero que también generan ciertos aprendizajes o cómo están dando el proyecto como si están todavía caminando ese proceso entonces también para que nos cuente un poco cómo va eso bueno nosotros planteamos como proyecto hacer un sitio web que centralizara esta información que teníamos identificada en principio pensamos en estas cosas como emprendimientos después nos dimos cuenta en las reuniones virtuales que no estábamos identificando todas las personas que estaban bordando y entonces se nos ocurrió que era bien valioso hacer un mapeo tal vez no tanto un mapeo específico como de talleres porque muchas de las personas que nos dedicamos a bordar trabajamos desde nuestras casas ¿verdad? entonces no queríamos poner nuestras direcciones en internet pero sí por lo menos ubicar zonas del país donde la gente estuviese bordando en el proceso de investigación nos dimos cuenta de que el club no era una entidad que pudiera permanecer en el tiempo por lo menos la identidad que tenía el club como agrupación no respondía a lo que nosotras queríamos para el club por ejemplo intentamos en primer lugar encontrar una manera de respaldar lo que íbamos creando y nos dimos cuenta de que para inscribirlo si lo hacíamos de esta manera iba a quedar el club a nombre de una de nosotras como si fuese algo que una de nosotras planteó y entonces nos dimos cuenta de que para que de verdad sea permanente en el tiempo y que lo que nosotras estamos haciendo impacte no solo nuestra realidad inmediata sino que alguien lo pueda llevar a no sé dirigir en el futuro ocupábamos oficializarlo como una entidad colectiva entonces un poco nos fuimos también por allí empleamos una parte del dinero en fundar una asociación que respondiera a estas necesidades colectivas y a estas ganas de que tuviera una identidad colectiva que tenga entonces una junta directiva y que en determinado momento si alguna de nosotras no puede continuar alguien pueda sucedernos y que esté pues la base de las ideas que nosotras tuvimos pero que puedan seguir en el tiempo entonces un poco nos hemos tenido que ver enfrentadas a la legalidad algo que ninguna conocía y que llegamos ahí siguiendo la ruta que nosotras trazamos que era centralizar esta información pero nos dimos cuenta de que no la conocíamos ni siquiera bien sino que tuvimos que modificar en este sentido nuestra identidad y dejar escrito que es lo que nos agrupa y cuáles son nuestros propósitos para que ojalá pueda continuar el club si en algún momento nosotras decidimos no continuarlo por responsabilidades o lo que sea que suceda alguna de nosotras no puede seguir que podamos pasarle el club a otras personas que ojalá tengan el mismo espíritu de querer que crezca por ahí estamos todavía investigando y supongo que nos daremos cuenta de más cosas de las que nosotras no teníamos todavía idea y que nos ayuden a sentar las bases de un proyecto que ojalá continúe en el tiempo y para contestar un poco como la pregunta de que fue lo que propusimos de proyecto como mencionaban y nosotros quisimos y como lo mencionamos antes de ser como toda esta plataforma informativa para cualquier persona que quisiera abordar o quisiera emprender por eso también aparte de darnos cuenta que teníamos que ser una asociación para poder inscribirnos como una marca y respaldar y proteger nuestras ideas también el proyecto es tener un sitio web donde podamos proyectar todo esto lo que somos nuestra identidad nuestras ideas nuestros eventos nuestros puntos de encuentro y todo este mapeo como centralizarlo y el proyecto es un sitio web que ya está en desarrollo bueno ahorita está en mantenimiento construcción creo que va a estar como ya al aire dentro de dos semanas aproximadamente como parte también del proyecto y no solo como que sea ese lugar donde las personas puedan encontrar la información también queremos aprovechar y que también el sitio sea como el espacio digamos donde podamos llevar un registro de las actividades que se realizan de los proyectos que hacemos de cada encuentro también como poder ahí dejar como las memorias de qué es lo que sucede quién nos acompaña que las personas que visitan el sitio y se informen de las actividades también puedan conocer a esas personas como que se nos se nos unen cada encuentro a los colectivos con los que organizamos actividades y proyectos entonces también un poco para tener un registro mes a mes de las cosas que hacemos porque a veces y un poco también de lo que nos dimos cuenta en el proceso es que mucho nos enfocamos como en en organizar la actividad y llevarla a cabo pero tal vez es la parte de un registro hasta fotográfico y los encuentros a veces se nos olvidaba como que decíamos ay qué bueno encontrarnos y hablar y todo y cuando ya todo el mundo se iba es como que ni una foto tomamos no hay recuerdo de que eso sucedió entonces la importancia también de ese registro no solo fotográfico sino también en palabras entonces que la gente que no se nos pudo unir pues que también a los días pueda ingresar al sitio e informarse ah mira llegó tal persona habló sobre tal cosa se vio esto se hizo esto y un poco como también registrar todos esos acontecimientos que vamos viviendo entonces todo va a estar como ahí esperaremos y de hecho bueno de la idea que perdón quería como agregar algo de hecho de la idea que hemos tenido que surgió el año pasado con nuestros encuentros virtuales era hacerlo más como un espacio de sororo y de apoyo y como mencionaron las chicas antes y todo este registro contamos el apoyo realmente sin paga o sea las personas que invitamos a nuestros espacios si podemos si está en nuestras posibilidades les enviamos como las herramientas para poder abordarlo y estamos muy agradecidas porque se hablan de temas súper diversos y son de aprendizaje para cualquier persona hemos tenido la oportunidad desde textiles de ilustración de compra digital es demasiados temas diferentes y esperemos y esperamos que esto siga y cada vez crezca un poco más porque también es un espacio que ha llegado hasta Guatemala y Colombia que también no teníamos conciencia de que estábamos en esos espacios que también nos alegró un montón Diego ahora sí contanos un poco cómo va espacio ok nosotros planteamos para la beca catalizadora la creación de una línea editorial para preservación de conocimientos comunitarios y para documentación de estos conocimientos a través de expresiones artísticas cuando pues resultamos seleccionados y todo nos dimos cuenta que podíamos optimizar los recursos entonces comenzamos a platicar con algunos amigos que ya tienen editoriales que publican libros físicos ¿no? entonces decidimos que nos iba a rendir más los fondos de la beca si destinábamos estos para el pago de los autores o los escritores los investigadores sus honorarios ¿no? que en realidad también son un poco simbólicos porque ellos también se sumaron a la causa entonces eso nos va a ayudar a tener como más publicaciones más adelante pensamos que que así como como vamos y como lo hemos planteado probablemente los fondos van a rendir para unas cinco o seis publicaciones y pues en principio vamos a el primer libro que se va a publicar va a ser con una editorial de Quetzaltenango con nuestro amigo Manuel Rodas la editorial se llama Sion y el formato del libro pues es un formato también bastante accesible que nos dio la idea Nico Pradilla de decisiones económicas porque la idea es que estos libros también circulen en la comunidad ¿verdad? no solamente salgan para para librerías y también pues para instituciones ¿no? porque sí sí también tengo presente que hay que llevar estas publicaciones a la biblioteca de Teorética pero eso ya es el tráfico que hacemos entre nosotros sí es el trabajo que hacemos entre nosotras entonces tenemos un piquete para que usar pero sí nos interesa mucho que todo este conocimiento también circule aquí adentro porque si no me sentiría un poco extractivista ¿no? entonces sí para nosotros es importante que se que se queden los libros aquí que otra porción salga porque bueno puntualizando perdón este primer libro participa un texto de Rosa Chávez que ella nos cuenta su su práctica a través de la identidad su práctica como poeta está Luis Morales Rodríguez o Niebla Púrpura que es su nombre drag y él nos habla de la disidencia del cuerpo y el arte dentro de una comunidad y también lo que significa ser exitoso porque digamos en las comunidades a veces es muy diferente el sinónimo del éxito más en una carrera artística tenemos un texto que cohesiona estos dos de Maya Huracán y un texto mío a modo de prólogo y pensamos tenerlo listo para la primera semana de mayo y hacer la presentación todavía no tenemos decidido el nombre de la colección de libros eso sí falta y ahorita estamos pensando porque todavía tenemos un poco de tiempo y ya todos los escritores de verdad muy responsables ya nos dieron sus textos y eso a mí me tiene muy contento lanzar una convocatoria abierta con el mismo honorario que se le va a pagar a los otros escritores para alguien más que quiera sumarse y que presente un proyecto bonito de texto de unas cinco o diez páginas máximo pero cinco sería lo ideal porque también quisiéramos hacerlo dinámico porque de alguna manera también pues estuvimos armando un poco el ideario de la primera publicación pero de alguna manera yo sentí personalmente que fue como a dedo porque dije bueno esta persona se adecua a esta línea de pensamiento y tenemos muy buena comunicación entonces pensamos que esto de hacer también la convocatoria nos da chance como a abarcar también como más personas u otras ideas que de pronto nosotros no estamos abarcando y la segunda cosa esto es en principio lo que planteamos para la beca catalizadora y el por qué lo planteamos es porque de los conocimientos de nuestras comunidades hay muy poco escrito lo mayor la mayor parte de información se maneja con tradición oral con textil y con tradiciones o muestras tradicionales de la cultura y tenemos una amiga que ahorita está haciendo una investigación de una deidad muy importante para nosotros los mayas de Guatemala que es el abuelo Rilajmam o Mashimón y esta es una deidad pues que para nosotros es muy importante dentro de nuestro ideario y dentro de nuestro panteón por decirlo así de deidades y en el año dos mil diez un sacerdote católico del Opus Dei hizo un libro donde él exponía que estos cultos eran satánicos y exponía incluso el nombre del demonio que simbolizaba cada una de las deidades en el año dos mil diez o sea no fue en el siglo segundo después de Cristo entonces cuando uno busca en internet información sobre Mashimón aparece ese libro como libro de consulta para investigación imagínense que o sea ese todavía esa idea que flota en el ambiente entonces para nosotros es como muy importante también que exista un material de investigación que sale desde nosotros desde nuestra vivencia desde nuestra práctica diaria y no de algo que un investigador que ni siquiera es de aquí porque el sacerdote ni siquiera es de Guatemala vino a decir ¿verdad? entonces básicamente lo estamos haciendo por este lado y pues hablaba de la deidad porque para nosotros nuestra práctica agrícola nuestra práctica política nuestra práctica ritual nuestra práctica textiles una sola ¿verdad? tiene todo que ver siempre y es un statement político también entonces pues quizá era el ejemplo como más cercano que tenía pero para eso es que vamos a utilizar la beca para las publicaciones también lo esperaremos con ANSYS ya llegarán las publicaciones gracias ya los visitaré sí hacemos sí esperando que no se nos permita vernos en vivo pronto nosotras bueno Pablo ha estado llevando una memoria de esta conversación en un jamber que hemos estado compartiendo durante los últimos días de cada una de las sesiones como para que quede alguna de las no sé extractos de cosas que han dicho cosas que nos resuenan o que nos parece importante destacar entonces les vamos a compartir y Paula va a leer algunas de estas cosas que se han dicho ya como para ir cerrando pero también como justo para crear una memoria escrita que nos queden también estas esta conversación y estas ideas que siempre quedan ahí revoloteando y que luego probablemente vuelvan a surgir entonces les voy a compartir la pantalla con este jamber y bueno nada más darles las gracias a todas y a Diego a todos y todas por estar y por compartirnos también este conocimiento entonces aquí está en realidad les devuelvo sus palabras busca de personas afines pasión por el bordado encuentros y planearlo reunir a personas que les guste bordar hacer un club organizar actividades hacer crecer la comunidad compartir saberes compartir el espacio mutando en el tiempo generar comunidad quehacer manual compartir la tarde compartir espacio diferente en torno a una actividad análoga conectados con la gente la necesidad de hablar cuestionar dialogar hablar con las manos que nos agrupa cómo valorar el propio trabajo manual herramientas el bordado dentro en la vida de las personas entablar diálogos agenciar cosas en conjunto otro montón de posibilidades estar trabajando con las manos inquietudes de la comunidad más interesante escuchar ejercicios de escuchar artes visuales memoria histórica oficial no oficial el bordado sistematizarlo cómo gestionar un proyecto que involucrase estos conocimientos partir de una base común no competencia cómo darle valor a nuestra hora de trabajo independencia económica de las mujeres un detonante de cosas lindas generar otras cosas preservación de conocimientos comunitarios hay muy poco escrito que sale desde nosotros revalorice y resignifique el bordado el bordado como algo que tiene una fuerza un medio de expresión abrirnos a esas posibilidades la familia hacer y bordar lleva a pensar en tiempos pasados genera confianza espacio de expresión personal llegar a estos consensos estigmas dentro de los oficios identidad colectiva seguir en el tiempo bueno con eso creo que vamos cerrando muchísimas gracias a ustedes que nos compartieron todo este trabajo y bueno también no quiero dejar de volver a a lo que a esta casualidad o esta sincronicidad como decía Diego del año nuevo maya creo que es una coincidencia bastante o no sé a veces el universo es así entonces también agradecer por eso porque estamos aquí reunidas en ese momento y agradecerles a ustedes y a todas las personas que nos acompañaron hoy igualmente estas charlas van a quedar en YouTube en el YouTube de Teorética para que las puedan seguir consultando y compartiendo y ojalá seguir pensando en estos en estos temas les agradezco muchísimo por haber estado acá hoy y y darnos esta esta sabiduría también gracias 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 a ustedes y por la de todas sus palabras que me apropie un abrazo a todas a todos igualmente a todos chao chao